y bien allí estamos viendo la presencia del boxador venezolano subiendo el ring aliente animado tengo el gonzález zapata y en el estado de bolívar entrenado desde un niño pero el profesor león compañero y hermano de lucha se está enfrentando allí al boxeador de las pilas rojas Jeffrey Martínez, por cierto Jeffrey Martínez es boxeador local de gran pegada viene de dar un local femenino con apenas un round un troterráneo de él, otro boxeador colombiano 25 de marzo del 2023 ambos boxeadores ya al centro del ring combate supervisado por la Federación Colombiana de Boxeo en la ciudad de Cali recordamos que Kevin se encuentra en estos momentos entrenando en Curazao con el profesor Joan León y con el entrenador que lo está acompañando hoy en su esquina bien, ahora el colombiano se va hacia adelante con recto a derecha que es recto a izquierda, perdón, que falla guardia azul va para el colombiano vestido con chorro negro ha sido dos años sin pelear viene el venezolano Keiver González la pandemia golpeó bastante fuerte la actividad mientras estaba en Tijuana, México bien el Jack ahora de Zapata bastante rápido sobre el rostro del colombiano bien, se abalanza hacia el frente y ahora bien quitándose los golpes del venezolano tremendo intercambio de golpes allí sacó la mejor parte del venezolano con ese gancho de izquierda en la cabeza el colombiano sin embargo el colombiano respondiendo respondió a los muchachos y con fuerza los golpes que lanza el boxeador Caliño y Keiver buscando la manera de acomodarse para colocar sus mejores golpes bien, ahora el colombiano ya se ha emocionado el público voy a llegar allí con una maniquera por la tremenda derecha de Keiver le estremece las ideas al colombiano falla al venezolano se roba el aquí se cae el público se emociona pero el árbitro dice que fue sin golpe como un efecto se dio bien, el ángel cortito de Zapata Keiver González Zapata sin embargo mejor conocido el muchachito como Keiver Zapata a ver que pasó largo tiempo en la selección de Venezuela disputó grandes combates contra los campeones olímpicos Daniel Toledo y Ronel Iglesias entre otros me ha visto internacional en dos o tres ocasiones tranquilo usted sabe cómo es el bubeta tranquilo eso ya ya no más hay eso amágueme para esto eso no vamos no la fiesta la fiesta la fiesta vamos bien a la zona media el venezolano ahora intenta llegar allí el colombiano se emociona el público vamos el campano se termina el primer asalto el venezolano se puede bien aplausos y 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 ya casi listo para el segundo asalto aquí toda la familia de Zapata pendiente y por supuesto todo el pueblo donde Zapata es muy niño se ponió para ahora ser un ídolo de esa excelente locación del sur del estado de Bolívar allí donde hicimos el primer evento post pandemia en Venezuela se realizó en Tumere en el estado de Bolívar entonces ahora que iban a llegar allí a la zona media sin éxito el público aupando a Jeffrey parece que él trajo toda la familia y un poco más bien ahora se agarra la guía aprovecha el boxador colombiano de gozar vaya ahora con el guancho de derecha Zapata ordenado con su guardia alta sabiendo que este boxador colombiano es bastante fuerte tremenda derecha tira ahí Zapata sin embargo se la quitó a media el colombiano y luego busca la zona media bien Jeffrey buscando la zona media ahí bien el óper de derecha ahí Zapata ahora llega con la derecha arriba y un gancho de izquierda sin embargo el público sigue aupando ahí a Jeffrey que él busca la mano izquierda pero no llega ahora sí llega un recto de izquierda de Jeffrey sobre los dos de Zapata venezolano bastante alto para la división con el que peleen unas 160 libros en el momento en el momento que le va a decir más de 164 es por ahí un cachue pero hecha rápida esa pata que viene a los rojos de la media los colombianos que ahora intenta ricar y por tanto el golpe tiene una gran efectividad y el pato y el pato ahora sí queda un gancho cortito esa pata bueno lo veo otra vez sin embargo recibe aquí también el colombiano la guarda bien la defensa de Zapata en este momento cuando llegó a ser recto corto de Zapata había soltado el colombiano pero ya no tenía la idea como dicen por ahí no tenía la idea pero el golpe dolía igualmente los colombiano Muy bien, vamos entonces ya listo para el tercer asalto. Veníamos venezolanos, en el centro de Coenblate, lo compras ya, Frick Martínez, venido de Cali. Recomendemos que la peli se está realizando en Cali, Colombia. Bien, bueno, he hecho ahora esa pata, aunque la alcanzó. Sí, la mano, eso es bien, sin embargo, la pata le dio a mi y rápidamente corta la cuerda. Bueno, Lope, la derecha de esa pata, la zona nueva, se agarra igualmente Martínez. Vale, eso va a haber mejor, eso va a haber, vamos a mantener la distancia. Sí, pero el ring para ahí en ese lado, tiene un llave ahí, menos eso. Otra vez, Lope, la derecha de esa pata, cruzada de la izquierda. Lope, la derecha de esa pata,uro y puede ser estimado. Otra vez, Lope, la derecha de esa pata. No se lo puedo hacer, no solamente. Todo esa pata. Tanto corto esa pata. Me está empezando a tomar un bolillo, que están dos toneladas. Esto está en el momento migroso. No, porque pega siempre, usted lo ingresa esta límite más alta. Él lo pone tanto en la cuerda, igual usted ha visto, no está bien esa pata, si el barco se sale bien, y jugando dentro, es el día todo, ya no, y ahora todo a la izquierda, pero recibe otra vez a la izquierda, hay un parque de esa pata. Un golpe y se muere, un golpe y se muere para la derecha, vamos. Un golpe y se muere para la derecha, y se muere para la derecha. Ahora, otra vez a pata, otra vez, ¿sabes? Una forma de poder, bueno, cariño, ¿eh? Esa es porca de esa pata. Suena la campana y termina este tercer asalto. Y el venezolano todavía no se ha sentado. Sigue así. En su esquina, bueno, Zapata mide aproximadamente 1.89. El entrenador es más alto que él. Y recordamos que esta noche también está una pelea interesantísima por ahí a nivel mundial entre Kaleck Planck y David Benavides. Esta pelea es en la 168 libras. Una división donde creemos nosotros que a finales o mediados del año que viene va a estar Keiver González Zapata. Así que muy pendiente por allí. Una división donde el rey es el Canelo Álvarez. Y este par de señores están disputándose una eliminatoria para ir contra Canelo. Saludando nuevamente a toda la gente de la victoria. 5 de feo de Julio Ravio Machado, la gente de RP Sport Boxing, la gente en Curazao, de Supreme Boxing Club. Este es Joan León y su familia. La gente de República Dominicana que nos está viendo, que siempre está allí consecuente. Y por supuesto, a la gente de Colombia. Estuvimos recientemente, hace menos de un mes allí. El triunfo de los trabajos, José Luis Gratero, ante el norteamericano 2 Tiberno. El venezolano, caminando al frente, buscando el combate. Y el colombiano está un poco más a la defensiva. Que ahora se hace al frente. El venezolano, caminando al frente, buscando el combate. Y el venezolano, caminando al frente, me trae allí. Bueno, la derecha de esa pata. Pero el colombiano aprovecha de colocar un walker corte. Un, todo el otro, creo que no se veamos bien. La derecha de esa pata. Cuando la izquierda peligrosa, el colombiano pasaba muy cerca. ¡Oh! El venezolano está buscando la zona media. La derecha de la derecha. Llegámoslo completamente en inglés, The Danger KO Las patas buscando allí en la zona media con los otros, vamos a ver, cayó El árbitro dice que cayó un protector bucal, aparentemente sí, fue el bombo venezolano Hay ahí con el gancho de izquierda, zapatas, en la sesión al boxeo ahora allí, arrinconado contra las piernas Pero Jeffrey llega bien con una mano izquierda, hace retroceder con el gancho de zapatas Ahora con una rata, va hasta 6 golpes, que se quedan todos bien, guardia bien, dentro de todas las zapatas Le mueve las ideas al colombiano Bien, el rata izquierda del colombiano, ahora mueve las ideas del primer enlace Y sin embargo, se retira ahora con el sonido de la campana Cuatro rounds terminados Creo que zapatas los ha ganado todos, o por lo menos tres Bien, vamos entonces al quinto asalto, señoras y señores Quinto asalto Pero allí también El combate de Yocasta Valle, la noche de hoy Ceniza Estrada, muy buenos combates esta noche Calestlan Contra Benavides José Carlos Ramírez Contra Richard Conner Pero aquí estamos ya en el quinto asalto El zapata sale nuevamente al frente, recibe a Yacu y recto del colombiano Bien, sigue soltando las manos peligrosamente Vistando la zona media allí con el recto del medio colombiano Ahora Keyber se ha cerrado Para evitar la pelada de El nativo de Cali Bien, la noche derecha del zapata Pero recibió también un recto de izquierda de él, el colombiano La noche derecha del zapata Se quedó allí, contra las callas peligrosamente El colombiano, ahora sí sabe, se mueve El abio conmigo, a todo el cabillo Y ahora bueno, la noche derecha de Dios Y ahora también, un pelado a la de Keyber Viene por el centro, por el centro Por el centro, eso es Ahí está ahí Por el centro Por el derecha, está ahí Está deseando Viene la derecha del zapata Siento que se está jugando el colombiano El gancho derecha otra vez el zapata El golpe del colombiano cada vez se ven con menos fuerza Ya vea fuerte allí el venezolano Bueno, pero derecha otra vez a la zona media Eso que ese trabajo allí ha hecho efecto Y viene sintiendo efecto en el primer asalto Bien, la derecha del zapata Ahora la cabeza Sin embargo yo intenta Repostar Otra vez la mano izquierda del zapata Allí falla el colombiano Que lleva contra el acuerdo El venezolano Ya vea bien zapata ahora Sobra el rostro De Martínez A ver Algo pasó allí El árbitro manda al venezolano A la esquina blanca El colombiano se queda allí Y en la cuerda Se vio que le decretaron a un millón Desde el alto Pero esto Ya lo entiendo Que se van a atar ¿Viste? Andé ¿Viste? No se quiera ¿Viste cuánta? No es, todavía No dicen nada El árbitro no ¿No veo alguna señalización? A ver, sí, al parecer me había visto un golpe bajo, pero es que no no lo vimos, no cansamos de verlo desde acá. A ver, sí, el árbitro está entiendo que se venga a combatir, y nuevamente el domingo será negarse el frente bajo de la zapata. Y el público alentando al gozador Jeffrey Martínez corriendo su nombre. La zapata sigue buscando la zona media. ¡Ay, acuerdanse de cerro! ¡A ver, que no se vea! ¡Tengo bien! Un pasito pendio allí, con todo. ¡Ya, ve, que intento bien! ¡Se van a ver! ¡A ver, que no se vea! ¡Tengo aquí, rico, nada! ¡Tremendo! ¡Oh, pero no! Y otra vez, estando en la zona media con velocidad, el venezolano suena la campana y termina este quinto asalto. Buen cierre para Taylor González Zapata. ¡A ver, estamos viendo el rostro del entrenador colombiano y el venezolano ya no se sienta! Bueno, al parecer no va más, señoras y señores no va más. El colombiano ha dicho que no continúe el combate y el triunfo es para Venezuela el triunfo para Tumeremo. RP Sport Boxing y Supreme Boxing. triunfo para el venezolano victoria número 18 y ya con esto voy a la palestra mañana lo debemos entonces nuevamente como un que ahora activo en las filas de BlackRock con esto nos despedimos sumamente contentos y saludando Zapata familia y todos los que han hecho posible su carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!